Mira, se te va a devolver todo el dinero que hayas dado. No es personal. Lo que pasa es que tenerte como estudiante en mi curso, pues, no le está dando una buena imagen a la compañía. ¿Es por lo de mi papá? Sí, es por lo de tu papá. Yo no quiero estar relacionado en un tema tan delicado como el que está pasando tu familia. No es personal. No, yo entiendo. Lo siento. ¿Qué? ¿Cómo me andaría tentando eso? Es un monólogo de comedia, no de tragedia. Depende de la jiribilla que le des. ¿De la qué? Del ingenio que le pongas. Del enfoque. El tono que le proporciones a las cosas. Recuerda, reír para no llorar. Sí, ya entendí, pero... A ver, ríete de tus broncas. Ríete de tus desgracias. Eso lo sabemos hacer perfectamente los mexicanos. Es más, todos los latinos lo hacemos. Ya estuvo suave. Te estás revolcando en las tristezas. Ponte a jinetearlas, a domarlas y que ellas te sirvan para llegar a tu meta. Bueno, va, lo voy a hacer. Pero con la experiencia de vida que tienen, no sé, no sé si me puedan dar un empujoncito ayudando a supervisar mi material. A lo que te truje, checha. A darle, que es more de olla. Traduciendo su lenguaje de chaburruco, eso es como... ¿Cómo chaburruco? Sin miedo al éxito. ¿Sí? A ver, ven. A ver, ¿qué tienes aquí? Ven. Cuando el ruido suena, el agua se lleva. No, pero ese es un dicho, ese no es... Ayúdale, ayúdale. A mí está perdido la meta. A ver, ¿qué te ha pasado? Y pues tener a un papá preso, pues la verdad, no es algo muy divertido que digamos, ¿verdad? Y mucho menos cuando es por una acusación falsa. Pero pues a diferencia de muchos jóvenes que no saben el paradero de su papá, pues yo la verdad no estoy tan mal. Mínimo sé dónde está, ¿no? Yo soy Paco Alegría. Y se hizo lo que se pudo, hombre. Muy bien, Paco. Muy bien, muy bien, muy bien, Paco. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño receso. Y ahorita pasan los demás, ¿sale? Sí, sí, sí. Gracias. Eso, Paco. Muy bien. Eso se trata de irle perdiendo el miedo al ridículo. Sí, hombre, muchas gracias. Vas por muy buen camino. Muchas gracias por esto. Sí, ahí por ahí era, por ahí es, por ahí es. Maestro, ¿podría hablar un momento con usted, por favor? Sí, claro, dime. Mire, lo que pasa es que pues muchos de mis compañeros y yo estamos pensando en salirnos de su curso. ¿Por qué? Mire, no nos late la idea de convivir con el hijo de un abusador y pretender que no pasa nada. Pues yo no he escuchado que ninguno de tus compañeros diga nada, nada de eso, ni una palabra de eso. Mire, lo que pasa es que no se atreven. Alguien se lo tenía que decir. Además, no sé si usted ya se haya dado cuenta, ¿verdad? Pero en redes sociales se dice que usted al tener a Paco entre sus filas de aprendices es como si estuviera apoyando al hijo de un delincuente. Yo no entiendo. O sea, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Mire, yo no sé. Lo que sí sé es que no creo que a usted le guste quedarse sin seguidores, sin público en sus shows, sin sus alumnos. Y en una de esas acaba conduciendo un programa chafa en Monterrey. Digo, ¿ya está en usted? Me fue increíble. Todos mis compañeros se rieron durante casi todo mi monólogo. Ay, ojalá tú y mi papá hubieran estado ahí. Ay, mi amor, me da tanto gusto por ti. ¿Ya ves? ¿Y tú qué decías? ¿Que no eras gracioso? ¿Que no habías heredado nada de lo gracioso de tu papá? Bueno, la verdad es que le eché todas las ganas. Y además lo hice muy a mi estilo, ¿eh? Ah, bueno, es que tener tu propio estilo es lo más importante en la comedia. Sí. Cuando puedas, pláticale todo esto a tu papá, le va a encantar. Sí, mamá, sí lo voy a hacer. Y es más, si la cosa sigue como va, pues, no sé, a lo mejor y considero convertirme en comediante. ¿De verdad? Sí. ¡Qué increíble! Paco, te mandé llamar un poco antes que a los demás porque tengo algo muy importante que decirte. Mire, si es por mi monólogo, yo sé que no fue un golpe de suerte, pero no se preocupe. Va a ver cómo con el tiempo se va a dar cuenta de que tengo madera de comediante. No, 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 de eso no me cabe la menor duda. Mira, mira, Paco, no sé cómo decirte, pero lamentablemente ya no vas a poder seguir siendo mi alumno en el curso. ¿Por? Mi mamá ya lo pagó, ¿no? Ese no es el problema. Mira, se te va a devolver todo el dinero que hayas dado. No es personal. Lo que pasa es que tenerte como estudiante en mi curso, pues, no le está dando una buena imagen a la compañía. ¿Es por lo de mi papá? Sí, es por lo de tu papá. Yo no quiero estar relacionado en un tema tan delicado como el que está pasando tu familia. No es personal. No, yo, yo entiendo. Lo siento. No, 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 no se preocupe. Mira, desafortunadamente mi mamá y yo ya nos estamos acostumbrando a que nos pase este tipo de cosas por lo mismo de mi papá. Mira, Paco, negocios son negocios. Tienes mucha madera como comediante, Pero, desafortunadamente tu papá no solo te heredó el talento, sino también su mala fama. Hay buenas noticias. Encontraron muchas inconsistencias en las declaraciones de Clara. Hay una enorme chance de que yo pueda salir. ¿Qué, no te da gusto? Sí, sí, sí me da gusto, papá. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado eso y sigues preso? Bueno, como dijo el ciego, ya veremos, ¿no? Y seguro vienes a platicarme de cómo te ha ido en el curso de comedia. Ya me imagino que estás triunfando, ¿verdad? Ya no estoy en el curso. ¿Pero por qué? Porque por tu culpa mi mamá y yo hemos sido señalados y acusados de todo por tu culpa. Me arruinaste la vida, papá. Hijo, ¿por qué me dices eso tan cadacho? Porque es la verdad. Haga lo que haga. Pase lo que pase. Siempre voy a ser el hijo de un delincuente. ¡Yo no soy un delincuente! No puedo creer que le hayas dicho eso a tu papá. Sí, mamá, ya sé, pero es que en ese momento estaba que me llevaba todo. Pues sí, pero tu papá no se merece eso que le dijiste. Él es un buen hombre, no es culpable, no hizo nada de eso. Sí, ¿y de qué sirve que nosotros lo sepamos si nadie lo baja de delincuente? Permítame, es el abogado de tu papá. Buenas tardes, licenciado. Todos muy bien, muchas gracias. Dígame. ¿Qué? ¿Es en serio lo que me está diciendo, licenciado? No, no, no lo puedo creer. Es de tu papá. Sí, está bien. Gracias. Le dieron el amparo, va a poder llevar todo su proceso en libertad. El juez dijo que tenía que tener libertad inmediata. Tenemos que ir a recogerlo ahora mismo. ¿Qué no te da gusto o qué te pasa, hijo? Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!